Según las últimas informaciones, Fernando Gago le habría dado el sí a Juan Román Riquelme para ser el próximo técnico de Boca. El próximo fin de semana, Errón va a ser técnico del equipo para jugar contra Argentinos Juniors. Y a partir de ahí en adelante, no sabemos bien en qué fecha, Gago asumiría como nuevo técnico de Boca para afrontar lo que queda del campeonato. Esto último de cuándo va a asumir no está muy claro todavía, pero la información oficial es que Gago va a ser el próximo técnico del equipo. Eso es casi seguro, lo dan por confirmado casi todos los medios, muchas páginas oficiales. Y bueno, al parecer Gago va a ser el elegido por Juan Román Riquelme. Yo anoche subí un video donde comentaba las opciones de Boca y demás, y entre ellas comenté que la última opción que yo buscaría es Fernando Gago. Y sin embargo Riquelme fue la primera opción que buscó, por lo que parece. A ver, yo voy a ser muy sincero, se comenta que Gago tiene una cláusula, que él está dispuesto a pagarla inclusive, o sea que Gago quiere ser técnico de Boca, quiere venir. Bueno, yo tengo mi opinión, a mí no me gusta, yo mantengo eso, no me gusta Gago para Boca, no es que no me guste como técnico. A mí su propuesta se me hace interesante y demás, pero tengo muchas dudas de cómo pueda impactar Gago en este momento. Tengo muchas dudas, obviamente si Gago asume como técnico desde acá, lo vamos a bancar, como bancamos siempre a los técnicos, porque entendemos el rol que tienen, la dificultad que tienen. Y si Gago asume y Boca pierde su primer partido, su segundo, no voy a salir a apuntarlo a él, porque en este contexto lo extraño es ganar, y ganar con convencimiento, eso es lo extraño. Y perder, va a perder, seguro. En este deporte lo único garantizado es la derrota, y en la vida el fracaso es la única garantía de posibilidad. El éxito es algo que pasa cada tanto, y en el fútbol, bueno, es así. Lo único garantizado es que vas a perder, por ende, mi problema no es que Boca pierda, mi problema es que el equipo no mejore en nada. Que no haya ilusión, que no vea un progreso, un... bueno, eso. ¿Gago lo puede dar? Bueno, ojalá que sí. Es un apellido que conoce el club, un jugador maltratado, como pocos, como pocos. A mí, como jugador, me pareció siempre un fenómeno, quiero decirlo. Una lástima absoluta lo que le pasó en el último tramo de su carrera. Para mí, bueno, top 5 jugadores a los cuales el fútbol les debe algún tipo de revancha. Fernando Gago, entre ellos. Y que para mí, la gente de Boca trató bastante mal. Muy mal. Colocándolo como la cara de la derrota por lo que pasó en Madrid. Bueno, gente, ¿qué quieren que les diga? Yo, con eso, no tengo nada que dialogar. Se me hace una estupidez decir eso. El responsable de que Boca no ganase en Madrid no tiene una sola cara. Puedo hablar de Barrios y la expulsión. Puedo hablar de Quintero, de Nacho Fernández, de Prato, del Piti, del remate de Jara. Hay mil cosas para comentar. Caerle justo a Gago es lo fácil. Lo fácil no, lo mediocre. Así que no voy por ahí. Ahora, Gago como técnico, para mí en Racing lo hizo bien. No lo hizo tan bien, pero creo que teniendo en cuenta cuándo asumió. Y los niveles que llegó a demostrar, para mí estuvo bastante bien. El problema que también me pasa con Domínguez, ahora en Estudiantes, es el ser regular en el juego. Y es que muchas veces el Racing de Gago jugaba muy bien y a la semana jugaba horrible. Y vos no entendías por qué. Tenía un buen plantel, no tenía un plantel tan amplio como el de ahora, pero tenía un plantel decente para poder competir con más contundencia. Así y todo, bueno, pierde el torneo por una cosa increíble, ¿no? La manera más cruel, pierde el torneo allá por 2022. Pero sin duda ese Racing de Gago alcanzó picos de rendimiento mucho mejores que el Boca de Ibarra. Eso no había dudas. Pero la tabla, los puntos, marcaron que Boca sea campeón y Racing no. Y a partir de ahí, creo que tuvo ciertos partidos llamativos. Tuvo suerte en muchos encuentros y mucha mala suerte en otros. Curioso, pero bueno, este deporte tiene estas cosas. Después sus conferencias de prensa se me hacían bastante flojas por las cosas que decía, por esa necesidad de caer a veces en la trampa de los periodistas, de complicarse solo. Novato, evidentemente, en ruedas de prensa como técnico. Y después, bueno, tuvo una persecución bastante atroz. No sé por qué Gago cae tan mal a la gente, al periodismo, no lo entiendo. Hablaban de si usaba traje, si la corbata, si la cara de... Bueno, tiene cara de pocos amigos Gago, sí. Pero, ¿qué tiene que ver eso con su capacidad como técnico? No te metas en su vida, no viene el caso. Hablar de si un técnico debe usar ropa deportiva, ropa de gimnasia, pantalón, zapatillas, o zapatos, trajes y demás. Usen lo que usen, los van a criticar igual. Es un debate al pedo. Es un debate muy mediocre. Hablar de la vestimenta de los técnicos. Me da igual, a mí, sinceramente. A mí me gusta que usen traje, por ejemplo. Pero, si no lo usan, voy a ponerme a decir, Martínez, que no usaba traje, porque no, la verdad. Si lo comenté alguna vez, era por calentura del partido únicamente, pero... Lo más importante era que el equipo no ganaba, no jugaba bien, y los jugadores... Bueno, ya hablaremos de los jugadores. Porque para mí, Almirón, Martínez, Dago... Amigo, tienen que despertar algún día los jugadores. Boca viene con una idea similar, y sin embargo el plantel es incapaz de salir jugando. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Para mí es más que el cuerpo técnico lo que hay que corregir en Boca. Lo repito. Mi problema es que nos quieran vender a Gago como el gran salvador y demás. Para mí no va a ser así. El problema lo tiene Riquelme, ya lo he dicho muchas veces. Si Riquelme no está dispuesto a cambiar su método de trabajo... Y es muy difícil que pueda salir de este pozo. De este pozo en el cual se metió solo. Vamos a ser claros. A mí Gago no era el técnico que iría a buscar. Tampoco voy a ponerme acá a hacer una campaña de... No, Gago no, por favor, qué vergüenza. No. Yo digo lo que pienso. A mí no me genera ilusión. Para mí cambiar a Martínez por Gago no es el gran cambio revolucionario. No lo es. Que la prensa no intente vender ese humo de que no, Gago, 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 Gago. Porque saben lo que pasa. Venden ilusión. Lo ponen tan arriba que cuando pierda un partido lo van a soltar desde 600 metros. Y se va a hacer pedazos contra el piso. Se va a hacer pedazos. Tranquilos. Tranquilos. Seamos conscientes de en qué momento asume. Lo de la cláusula de que él quiere pagar para venir. Bueno. Me parece un gesto, si lo hace, espectacular. Me parece un muy buen gesto. Si él quiere venir, realmente quiere. Bueno. Ya demuestra unas ganas importantes. Y a mí eso me gusta. Que quieran venir con tanta determinación. No, si yo quiero ir y sentarme en ese banco. Y bancarme lo que venga. Bueno. Me parece admirable. Ya con eso me compró en un 40%. Sus capacidades. Y lo que ha mostrado hasta ahora. Un 20% más. Ahora había otros técnicos que a mí me gustaban mucho más. Y de hecho muchos tienen una forma de trabajo parecida. Yo decía entre Subeldía, entre Domínguez y entre Gago. Bueno. Subeldía me parecía la mejor opción. Después Domínguez y después Gago. Eso dije. Subeldía no viene. Domínguez no viene. Gago quiere venir. Listo. Ya está. No pasa nada. Ahora el problema para mí es. Que muchos. Creo yo. No quieren que Gago sea técnico de Boca. Y se le va a venir una campaña bastante fuerte. En contra. No tanto de ESPN, de Tice Sports. Sino del propio periodismo partidario que tiene Boca. Que debe ser de los peores periodismos que hay. Nefasto. Nefasto. Muy autodestructivo. Algunos con buenas intenciones. Pero una frase que digo siempre. Ustedes saben las barbaridades que han hecho personas que tenían las mejores intenciones. Los horrores que se han cometido por gente que no. No, yo tenía buena intención. A mí eso de las intenciones no me basta. Me enfoco en los hechos. Y Gago tiene muchos enemigos. En los medios partidarios de Boca. Unos cuantos. Guillermo también. Pero Guillermo. Tiene más cabeza. Más experiencia. Y para mí. Más carácter. Y mucha más espalda. Trayectoria. Títulos. Y todo lo demás. Para bancarse esas cosas. Gago yo. Lo veo como un DT muy nuevo. Aldo Sibi. Racing. Chivas. Y bueno. Me parece que. Está quemando etapas. Y eso le puede salir muy bien. O muy mal. O muy mal. Tengo mis dudas. Sinceramente con Gago. Pero. Bueno. Si Riquel me. Lo quiere traer. Me parece bien. No voy a oponerme a eso. Si Riquel me está dispuesto a escucharlo. Que creo que sí. Puede. Mejorar un poco la cosa. Si Riquel me está dispuesto a hacerle caso a Gago. Esto ya. Lo pongo en muchas dudas. Las cosas pueden salir mucho mejores. Todavía. Mucho mejores. También creo yo. Que Riquel me trajo a una persona. Que. A ver. Con todo el cariño del mundo. Pero yo. No sé. Como. Sea el vínculo de Gago con Cassini. Con Delgado. Con Serna. No lo sé. No lo sé. A mí. Me da la impresión. Que Riquel me ha traído gente conocida. Con la cual sea más fácil hablar. Y los desconocidos. Han sido personas. Un poco más manipulables. Es mi opinión. Por lo menos. Y tengo muchas dudas de cómo se va a desenvolver Gago. Con Riquel me. Y el consejo de fútbol. Con el plantel. Bueno. Los conoce a muchos. Más o menos. Es un jugador conocido del club. La venta más cara de la historia. Algo es algo. Y bueno. Está ahí. Tiene su apellido. Tiene su nombre. Y. Hay que respetarlo. Y si es elegido técnico. Con más razón. Desde acá. Voy a hacer toda la fuerza. Para que estos chantas. Le hagan caso. A Gago. Que va a ser el técnico. No un compañero más. Gago ha demostrado. Tener cierta personalidad. Para con los jugadores. Quiero verlo con Cavani. Con Valentiel. Con Rojo. Con Chiquito Romero. Que además lo conoce de la selección. No sé. Tengo mis dudas. Yo hubiese ido a buscar. A un DT. Con más experiencia. Con más experiencia. Ya lo dije. Un estilo ruso. Capaz. De hecho. Yo comenté. Que. Yo no buscaría. Ni a Subeldía. Ni a Domínguez. Ni a Gago. Buscaría. O un tipo. Con mucha experiencia. Y espalda. Conciliador. Y si no. Un técnico. Con apellido fuerte. Un Guillermo Barros Esqueloto. Por ejemplo. Gago está un poco. En el medio. Pero aún así. Arrancó a ser técnico. Hace. Muy poco. Para lo que es un técnico. Y una carrera. Es muy poco. Lo que lleva Gago dirigiendo. Aún así. Ha dirigido ya. A dos clubes. Importantes. Del continente. Como Racing. Y Chivas. Su rendimiento. Bueno. Es discutible. Para mí. En Racing. Bien. En Chivas. No tengo ni idea. Y bueno. Veremos que pase en Boca. Si es que se ficha. A lo mejor. Hoy se cae. Se confirma que no viene. Y bueno. Yo grabo esto. Con la información que. Tengo presente. Así que nada. Nos veremos en el próximo video. Comenten abajo. Que opinan de esto. Gago si. Gago no. Bueno no. Mejor no comenten eso. Porque. Lo peor que le puede pasar a este club. Es. Seguir formando grietas. Absurdas. Miren. Si Gago viene. Hay que apoyarlo. Y punto. Y si fracasa. Ruso. Bataglia. Ibarra. Almirón. Martínez. Gago. Que. Son todos malos. Si fracasan todos. Es porque el problema está más arriba. O más arriba. O más abajo. Pero evidentemente. El problema no es el técnico. Ya a esta altura. Creo que. Deberíamos. Tenerlo claro. El problema. No es el técnico. Un saludo.